Muy buenos días tengan todos ustedes, ahora les voy a mostrar una cápsula muy interesante, pónganle mucha atención, pónganse cómodos, relájense, porque este día va a ser muy importante para ustedes para conocer el poder del subconsciente. Esta noche tuve una revelación, es una información que tuve en el plano superior, en el cual encontré palabras divinas, y en lo personal fue un fluido cósmico espiritual, y me doy cuenta de que nuestro subconsciente es un ser superior y bioenergético. Para todas aquellas personas que se dedican al biomagnetismo, a la energía cuántica, esta es una información muy importante para todos ustedes. Nuestro consciente es el obrero o el operador del subconsciente. Este no tiene derecho a opinar o a discutir cuando las cosas no están bien, él solamente recibe órdenes. Es como si a un niño, el consciente, quisiera darle un consejo a un espíritu viejo, que es el subconsciente. El subconsciente se contacta con nosotros principalmente por la noche, en la meditación profunda, o precisamente en el sueño. Este se comunica con nosotros por medio de metáforas que son como historias que llevan un trasfondo, un consejo que te llevará a tener una mayor conciencia de tu vida. Inclusive yo tengo tan preparado mi subconsciente que cada noche todos los sueños los recuerdo y me dan una enseñanza. Y esa enseñanza la convierto en algo positivo para todos ustedes y para mi vida misma, porque recorto todos esos conocimientos para plasmarlos en mi vida diaria y en mi poder espiritual como es el subconsciente. Cuando conscientemente estás haciendo buenos actos, el pequeño consciente está alimentando a su padre subconsciente y el padre se siente orgulloso de su hijo y éste se aporta generoso con él, otorgándole uno de sus más guardados secretos, el poder energético. Ese poder inmaterial pero poderoso lo puedes utilizar para hacer cosas buenas o malas. En lo personal ese potencial yo lo utilizo para curar a miles de personas en el mundo, a todos mis seguidores y que yo lo hago con infinito amor para que todas las personas estén en paz y en armonía y que puedan tener una felicidad plena. Y una de las partes donde se puede conseguir esa felicidad plena es tener salud, que inclusive es lo más importante de la vida aparte del amor. Ese poder no hubiera sido posible tenerlo sin la aportación del todopoderoso, el criador de todo, que comúnmente le llamamos Dios, pero tiene muchos otros nombres que al final de cuentas es el mismo. A lo mejor eres cristiano, eres católico, eres protestante, crees en la naturaleza, eres ateo, pero al final de cuentas ese poder nos mueve, nos da vida, nos da energía vital. El operador de nuestro cuerpo consciente, solo con tener la predisposición de concientizarse en ayudar a las personas, en este caso la fuerza imperiosa bioenergética, se despierta con un bólido capaz de activar esa fuerza vital que necesita nuestro paciente para adquirir lo más preciado de nuestra existencia, la salud. Una vez que empieces a establecer un diálogo con tu subconsciente a través de la meditación profunda nocturna o a través de la meditación inducida por ti mismo o en últimos casos inducida por un hipnólogo, que éste debe tener un espíritu viejo para darte excelentes consejos ya sea consciente o con metáforas. Inclusive yo me dedico a eso todos los días, tengo muchos pacientes para hipnosis, que por cierto ahorita tengo lleno para los próximos tres meses porque hay mucha gente que trae muchas emociones atrapadas y que yo estoy dispuesto a ayudarlas. Inclusive hay gente que no se da cuenta que trae las emociones atrapadas pero tampoco se percata de su actitud en la vida, tiene mala actitud. Entonces yo quiero promover ese acto de tener una excelente actitud y amar a nuestro prójimo como nosotros nos podemos amar a sí mismo. Te vas a impresionar de todo lo que vas a encontrar en tu camino y cómo de pronto tus manos se tornan curativas y tu voz profunda y convencedora va más allá de una conversación común. Esta conversación va a tener una fuerza espiritual que va a despertar la fuerza vital para que te active el sistema inmunológico de tu enfermo. Pídele a Dios cada noche que te dé una revelación en cada sueño y que este lo recuerdes. Con Dios debes de ser muy específico porque si no le dices que recuerdes la revelación jamás se te va a dar. Dios está contigo no sólo los fines de semana cuando vas a la iglesia. Está las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. El subconsciente es tan poderoso que puede atravesar portales cuando tu cuerpo y tu mente están incómodos en el mundo donde vives, ya sea por alguna enfermedad terminal. Este está buscando otro portal donde va a encontrar de nuevo la felicidad y vas a mitigar cualquier tipo de dolor. Es cuando se fugan las almas de nuestro plano terrenal. Entonces yo te invito a que estudies plenamente energía vital y biomagnetismo y homeopatía que son curaciones energéticas las tres. El subconsciente es tan poderoso que te puede llevar a conocer otras vidas de acuerdo a la información que tienes desde tiempos prehistóricos. Y esto lo tenemos que tener en nuestra conciencia. ¿Por qué crees tú? Cuando nacimos por primera vez teníamos mucho pelo, no estábamos ergidos, caminábamos encorvados como animales y con el paso del tiempo fuimos creciendo como humanos, nos fuimos haciendo ergidos y con una conciencia plena y una inteligencia superpoderosa. Yo te invito a que te acerques conmigo para que estudies, no te prometo una consulta porque a lo mejor te la voy a dar a los tres, cuatro meses porque estoy muy lleno de gente, pero ten la plena conciencia de que te voy a atender tarde que temprano. Lo que yo quiero es capacitarte para que en este plano donde vivimos actualmente seas capaz de curar a cualquier persona física, mental, psicológica, emocional y espiritualmente. Ya sabes, soy tu amigo, el Dr. Mario. Aquí te dejo abajo todos mis datos. Un abrazo fuertísimo para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga. Bye.